El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Dicen los antiguos poetas que hubo una muchacha llamada Atalanta, siempre se llevaba la palma en todas las carreras. Era invencible. Muchos habían competido con ella, y todos habían sido vencidos vergonzosamente. Pero he aquí, como Hipómenes se propuso vencerla, valiéndose de la astucia. Todos los espectadores se reían de su derrota, cuando él comenzó a arrojar en el camino manzanas de oro. Atalanta, maravillada de su brillo, se detenía para recogerlas y mirarlas. Pero, entre tanto, los espectadores atronaron la plaza con sus aplausos. Hipómenes la había pasado en aquel momento, y llegaba a la meta. Al oír los aplausos sintió la velozísima muchacha una sacudida. Todo lo comprendió. Las manzanas rodaron de sus manos, pero todo fue inútil. Había sido vencida para siempre. Yo no creo, ni en Atalanta, ni en Hipómenes. Pero creo que el alma y que el demonio son parte de nuestra existencia. Nuestra alma es como un niño, pero el demonio, taimando y perverso, yo no creo, ni en Atalanta, ni en Hipómenes. Pero creo en el alma y en el demonio. Y nuestra alma es como un niño que debe emprender una marcha rapidísima hacia el paraíso. Pero el demonio, traidor y perverso, arroja en el camino manzanas de oro de las ocasiones. Una compañía, una reunión, tal vez una persona, aquella diversión. Hermanos, no se detengan a recoger los frutos engañosos de nuestro enemigo, porque perderán la carrera de la vida. Hace reír, o por mejor decir llorar, la ingenuidad de aquellas almas que se proponen no ofender más al Señor, pasar una santa cuaresma, y no quieren abandonar sus costumbres pecaminosas, las ocasiones funestas, y tampoco desean retirarse al desierto. Hablan de conversión, y después se aferran a todo aquello que puede pervertirlos. Dicen que no quieren ofender a Dios, y se entregan a las lecturas de periódicos, revistas, libros sospechosos o inmorales, y afirman que no quieren disgustar a Dios. Y hablan unas conversaciones que son la ruina del pudor y de la caridad. Declaran que no quieren ofender a Dios, y concurren a espectáculos, a reuniones en los que se encuentran con personas capaces de infundir en el alma impresiones mortíferas. Dicen que no quieren ultrajar a Dios, y con la moda y los afeites, están pregonando que desean ver y ser vistas de todos. No nos forjemos ilusiones. Con estas disposiciones, no se puede llevar a cabo la verdadera conversión. Si quieres tener un verdadero camino cuaresmal, huye de las ocasiones.